Hola amigos, en este video les traemos considerado uno de los mejores peso pesado de la historia velocidad y sobre todo, poder tan solo un golpe de este era como ser embestido por un tren el Iron Man Tyson la bestia que necesitó tan solo 37 segundos para vencer a un oponente y se puede ver a un Tyson muy fajador haciendo muchas esquivas laterales y contraatacando con crotchets muy potentes dancing 5-10 Kowell 6-3 Left hook, good night What a great shot There's a mandatory 8 They keep wheeling them out He keeps knocking them over Well, that has got to be one of the quickest Tyson De esta forma Kowell no puede aguantar la presión de Tyson y cae a la lona Tras un brutal crotchet de izquierda Kowell cae fulminado por la bestia, el idol Mike Tyson Mike Tyson 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 Maestro, please Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo who Might You Know For Forever Gracias.